Y estamos con Enrique Romero, subdirector de Tránsito y Transporte Operativo del municipio, para conversar con él. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, Enrique? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo. Un gusto. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuéntenos qué pudo saber o establecer o qué relevamiento pudo hacer hasta ahora respecto de cómo está el tránsito, las calles en nuestra ciudad. Bueno, anoche trabajamos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta que más o menos ya quedó liberado todo el puente Lucas Córdoba. Para que ustedes tengan una idea de la intensidad de la tormenta, los camiones que ponemos cortando siempre en San Luis y Mate de Luna, lo tuvimos que hacer al corte en Nitre y Mate de Luna, porque el agua se lo iba a llevar al cañón si no lo sacábamos rápido de ahí. Claro. La cantidad de guarderías, de hoteles, edificios, departamentos que están inundados, es increíble. Los árboles caídos, bueno, el microcentro más o menos, ya la gente del espacio juegue que ha trabajado toda la noche y lo que va de la mañana se ha liberado lo que serían microcentros, microcentros, que eran lo que serían los barrios periféricos. Sí. Los semáforos, calculo que posiblemente mañana tengamos normalizado el servicio del semáforo, atento a que los cortes de energía eléctrica y el agua muy posiblemente hayan quemado muchas de las plaquetas de los complejos semáforizados y va a demorar en recuperarlo. Eso es importante, perdón, perdón Enrique que lo interrumpa, eso es importante entonces para recalcar, para que tengan cuidados todos los que circulan en vehículos, que va a haber semáforos que no van a funcionar posiblemente hoy. Que no van a funcionar, el espacio seguro es que hasta mañana, vuelvo a repetir, porque se queman las plaquetas, hay que reemplazarlas, en fin, hay que sincronizarlo de vuelta, lo cual lleva al personal de tránsito a una ardua tarea, porque tienen que estar atacando penales, hay que hacer como un patrón sub, hay que patear el porno y cabecear algo. Así que bueno, estamos en una situación bastante complicada, la estamos llevando, sobrellevando, pero la situación es muy complicada en el éxito capitalino. Sí, ¿qué pasa con la zona de los puentes de Córdoba y Mendoza? Esta mañana teníamos cortado, todavía estaba inundado el de la Mendoza, evidentemente el motor que hace del tractor del agua no está funcionando, eso debía tener un generador, muchas veces lo hemos comentado, el generador no está y cada vez que hay corte de energía se inunda, porque el llueve o si hay corte de energía se inunda por la reminición del agua que sube al pavimento, ¿no? Claro, exacto. Enrique, que usted tenga conocimiento, ¿tuvieron la necesidad de cortar alguna calle por algún árbol caído, por algún cable caído o algo? Sí, en la noche de ayer tuvimos que cortar General Pag y 9 de julio, cayó un árbol inmenso, por 9 de julio el pasaje Vélez Ártel, ahí enfrente de tribunales, dañó un vehículo que estaba ahí. Sí, se vio la foto. Y el otro corte lo tenemos que hacer la Madrid 9 de julio, porque frente al municipio cae otro árbol que también dañó un vehículo que estaba estacionado ahí, bastante grande los dos, bueno, ya esta mañana a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya estaba liberada la 9 de julio. Pero, a ver, sí, la escucho. Le iba a consultar porque estamos viendo justo imágenes de esa intersección en 24 y Bernabé Araos, que siempre es una zona muy complicada, se inunda muchísimo. Le quería preguntar si tenían ustedes registros del nivel del agua ahí, porque hay justamente ahí sobre el puente un cartel que mide eso, ¿no? Ayer estaba bote a bote, literal, ¿no? Y llegó el agua, en el momento pico, no podíamos ver bien, digamos, pero en el momento pico el agua llegó casi a los 2 metros, ¿no? Qué barra. Terrible. Qué barra. La altura, ¿viste que estaba? Sí, sí, sí. Claro. Hemos puesto... Una regla. ...un centímetro puntado. Sí. Una regla, exactamente. Sí. Y llegó casi a los 2 metros. Después la avenida LEN fue otra avenida que fue muy... Se inundó muchísimo, si no tenés video, tomando el de la LEN al 200. Sí. Sí. Y te mando el del puente para que lo veas. Dale. Acá la repartición nuestra se inundó. Ajá. Se inundó el hospital del centro de salud. Sí. El hospital de niños. Este... Realmente fue una tormenta, yo creo, no sé, que hayan registros. Yo no recuerdo haber vivido una tormenta tan intensa como la que el día de ayer, ¿no? Sí, muchísima agua, lamentablemente. Bueno, gracias, Enrique, por la información y a su disposición para que transmitamos si es que hay alguna novedad o medida que toman para tratar de complementar lo que vienen haciendo. Sí, lo que le gané es prudencia, Inelicio, mucha prudencia. Sí. Mucho prudencia. Claro. Perfecto. No hemos tenido, felizmente, no hemos tenido grandes accidentes por el 24 y el 25 no los tengamos ahora. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias, Romero, muy amable, buen día. Gracias a ti. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, Enrique Romero, el subdirector de tránsito y transporte de San Miguel de Tucumán, nos daba también un panorama respecto de justamente lo que pasa en esas áreas de acá de San Miguel de Tucumán. Ojo con los semáforos. Sí, terrible la situación, decía de este cruce, dos metros, ¿no? El agua, muchísimo. Muchísimo, dos metros. Y bueno, sí. Imagínate. Bueno. Hay una casa ahí, hoy pasaba y veía, hay una casa que el agua debe haber llegado justo, ¿no? En esos dos metros, una situación, la verdad, que me imagino para gente que vive ahí bastante desesperante.